¿Y qué descubriste cuando te llamé? No sé si me busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo siempre te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí He equivocado o no, sé que te amé Hoy, del vacío que mi vida ves Como quisiera volver a empezar Cuando la conexión continente Meta a la asma No, no la asma